Un importante caso operativo se adelantó mediante labores de patrullaje donde se logra la captura de Vladimir Miguel Mendoza Venera de 20 años y Luis Eduardo Martínez Rodríguez de 24, los cuales minutos antes en la carrera 20 con calle 29 habían cometido hurto y emprendieron la huida donde a la altura de la carrera séptima son capturados y al momento de platicarles un registro se le halla en su poder un arma traumática modificada marca Blow sin serial calibre 9 milímetros con un proveedor y un cartucho para la misma al lugar llega el ciudadano afectado al cual le fueron hurtados 600 mil pesos por lo anterior se procede a leer y materializarle los derechos que tiene como persona capturada como presuntos responsables por el delito de fabricación, tráfico, porto, tenencias de armas de fuego, accesorio, partes o municiones y hurto ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro ya, hackeo la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena Ay tú, ¿cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, viense cuando se va a internet, el dinocón Bueno, voy a espallar, aquí está toda la información abajo Ay, me están pegando calles Me están pegando calles, viena Por eso no me querías hackear ¡Anda! ¡Ahí tú, viste! ¡Arro!